La pasión de la Iglesia, la pasión de Cristo, la pasión del Señor, es el periodo de tiempo comprendido entre Getsemaní y su muerte en la cruz, aunque yo considero más bien que la pasión de nuestro Señor Jesucristo inició en el momento en que se da cuenta que Israel, que los líderes de Israel jamás lo aceptarán como Rey y Mesías y entonces su misión cambia, hay un punto donde su misión cambia, ¿verdad? y se da cuenta de que no va a ser Rey ni Mesías, por lo menos en ese tiempo sino que va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo será llevado al matadero, ¿verdad? Jesús como verdadero hombre, recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y Jesús como verdadero hombre, yo considero que siempre mantuvo viva la esperanza de que Israel y los líderes de Israel lo reconocieran como Mesías y Rey y entonces la pasión de nuestro Señor iniciaría a partir de que de los primeros rechazos, ¿verdad? de estos líderes donde se da cuenta que jamás lo van a aceptar yo creo que ahí inicia la pasión de nuestro Señor siendo así tratemos de descubrir estos signos que nos deja Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor y comparémoslo con los de la historia de la Iglesia que como sabemos la Iglesia nace con la avenida del Espíritu Santo en Pentecostés y es claro ver que desde entonces el mundo nos rechaza, ¿verdad? hasta ahora 2020 ahora en 2020 el mundo nos acepta, es tolerante y hasta respetuoso mientras no opinemos en asuntos de moral pero viene un tiempo tal como sucedió con nuestro Maestro que seremos radicalmente rechazados claro, esto ya ha sucedido en periodos de la historia como la persecución cristiana de parte de los judíos allá en Jerusalén, ¿verdad? los apóstoles y los primeros convertidos la muerte de Esteban después viene la persecución del Imperio Romano después dentro de nuestra misma Iglesia la cacería de brujas y herejes de la Inquisición después viene el comunismo el fascismo aquí en México ya tuvimos una sombra de lo que es la persecución con la guerra cristera, ¿verdad? en 1926 y actualmente vivimos pues en un mundo totalmente secularizado es decir, donde Dios debe estar solamente dentro de los templos y en nuestra vida íntima nada de llevarlo a la vida pública, ¿verdad? actualmente no hay persecución al menos aquí en México pero la Biblia y nuestro catecismo mencionan que viene un tiempo donde la Iglesia será probada al límite de su fe la última batalla entre el bien y el mal la última prueba de la Iglesia donde el bien será triunfador y el mal representado en la bestia el falso profeta y Satanás serán desterrados de este mundo la pasión del Señor y al ser el Señor nuestra cabeza y después el triunfo del Señor representado en su resurrección todo esto hace ya posible que nosotros su Iglesia su cuerpo también triunfemos ya sea por transfiguración así como el Señor se transfiguró en el monte Tabor para Pedro, Santiago y Juan o o puede ser que que sea de la misma manera que el Señor ¿verdad? por muerte tendríamos que llegar al martirio para para cumplir con nuestra meta contra nuestro destino la Biblia es muy clara en este asunto en Apocalipsis 24 donde dice que habrá un juicio y los muertos que no aceptaron adorar a la bestia y no aceptaron a la marca resucitarán para reinar con Cristo ahí se ve que todos los que hayan sido mártires resucitarán en un tiempo histórico posterior a la prueba de la Iglesia ¿verdad? a la pasión de la Iglesia la pasión del Señor como sabemos termina con su muerte en la cruz y su victoria se manifiesta tres días después con su resurrección de la misma manera la pasión de la Iglesia terminará con su muerte la muerte de la Iglesia que puede ser ya lo vimos literal ¿verdad? con el martirio de santos pero también simbólico ¿verdad? la muerte espiritual y tres días después resucitará y esto está indicado estos tres días figurativamente en la muerte de los dos testigos y su posterior resurrección tres días después esto viene en Apocalipsis 11 los dos testigos del Apocalipsis pero no todos los miembros de Cristo no todos los miembros del cuerpo de Cristo moriremos no todos hay otros que que no tendrán que pasar por la muerte y hay varios pasajes varios versículos en la Biblia que hablan de esto por ejemplo el hijo varón de Apocalipsis 12 que dice que será llevado al cielo será raptado ¿verdad? y llevado al cielo y a su trono también en Apocalipsis 12 la mujer que dio a luz a este hijo varón será llevada al desierto donde estará tiempo tiempos y medio tiempo lo que parece indicar que la mujer o lo que representa esta mujer no va a morir ¿verdad? no tendrá que pasar por la muerte pero si tendrá que ser llevada al desierto guardada protegida después viene la iglesia de Filadelfia que indica en Apocalipsis 3.10 que será guardada de la hora de la prueba será guardada de la hora de la prueba parece que esta iglesia de Filadelfia pues ya hizo toda su tarea ¿verdad? entonces pues es como si exentaran y es como si la iglesia de Filadelfia ya estuviera exenta ya hicieron su trabajo ya solo es esperar a que pase toda la prueba después viene los 144.000 sellados ¿verdad? que son cristianos cristianos que el Espíritu Santo ya les ha revelado su identidad de israelites su pasado israelite y por lo tanto ya fueron insertados en una de las doce tribus mencionadas en Apocalipsis 7 los 144.000 sellados que también al parecer van a ser protegidos ¿verdad? y finalmente Pablo confirma todo esto de que no todos pasaremos por la muerte en Primera de Corintios 1551 y dice Pablo así que les digo un misterio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados aquí Pablo se incluye ¿verdad? nosotros es obvio que Pablo no llegó a este punto ¿verdad? Pablo murió entonces a él no le tocó vivir esto pero entonces esta profecía queda abierta ¿verdad? para la generación que le toque vivir este momento esta generación mi fe me dice que somos nosotros y bueno ¿quién morirá y quién no morirá durante la pasión de la iglesia? yo creo que esto es individual ¿verdad? yo creo que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos revelará personalmente si vamos a tener que llegar al martirio o si vamos a llegar a la transformación ya eso es cuestión personal entre el Espíritu Santo y yo y de cada quien ¿verdad? porque también dice la Escritura en Amostre 7 que Dios no hace nada sin revelar su secreto a su siervo los profetas tantos mártires que ha habido en estos dos mil años de historia de la iglesia iniciando con el Señor todos estos mártires de alguna forma nos darán la fuerza ¿verdad? para para enfrentar al martirio o los que seamos llamados para el martirio llegar a la muerte si fuera necesario y el testimonio de todos estos mártires será nuestra fuerza en mi caso creo que lo más sano lo más sano para nuestra mente nuestro corazón y nuestra alma es que nosotros nos dispongamos voluntariamente para el martirio no es fácil obviamente no es fácil pero yo creo que es mejor entregarse que estarse resistiendo al Espíritu Santo ¿verdad? y diciéndole ay ojalá y no me toque ojalá que yo no sea yo creo que lo mejor es respirar profundo y entregarle mi vida a Dios ¿verdad? la vida física ya desde ahora y apoyarnos en lo que el mismo Señor dijo en Ketsemaní si es que nos cuesta trabajo ¿verdad? y clamar al Padre diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como tú quieres Amén por último reflexionemos en esto ¿qué hubiese sucedido si el Sanedrín y por lo tanto la nación de Israel acepta reconoce y entroniza a su Mesías y Rey hace dos mil años? ¿qué hubiera sucedido si Israel acepta a Jesús como su Rey y Mesías? que Jesús no hubiese tenido que pasar por la muerte ¿cómo sería la historia de la humanidad ahora? ¿verdad? ¿cómo hubiese cambiado? ahora reflexiona en esto ¿crees que nuestros líderes religiosos actuales ahora sí sean capaces de reconocer al verdadero Mesías? ¿o terminarán reconociendo al anticristo como su Mesías? ¿o crees que nuevamente asesinarán al verdadero Mesías? o sea a nosotros el Mesías va a venir Jesús va a venir hasta el último momento hasta el final de la historia humana no en este tiempo de la pasión de Cristo entonces digamos que nuestros líderes religiosos tendrán que reconocer al Mesías en nosotros así de fuerte va a estar pidamos por todos nuestros líderes religiosos ¿verdad? el Papa Francisco nuestro Papa Emérito Benedicto nuestros obispos sacerdotes y diáconos religiosos y religiosas pidamos por ellos para que Dios les dé la sabiduría de reconocer a su Mesías ahora en nosotros los laicos y en sus mismos y en sus mismos consagrados yo creo que también va a haber consagrados líderes ¿verdad? líderes para para esta pasión de la iglesia personalmente y mi fe es que esta generación tú y yo somos la generación que guiará a la iglesia durante su pasión guiaremos a la iglesia durante su durante su pasión con la fuerza del Espíritu Santo que así sea hasta la próxima bendiciones a la iglesia Gracias.